Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 30 de julio. Eclesiastes, capítulo 10. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia, y a todos va diciendo lo necio que es. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se les dan puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo, y príncipes andar a pie como esclavos. El que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, con los leños se lastima. Si el hacha pierde su filo, y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedades, y las últimas son terribles andeses, pero no le faltan las palabras. Nadie sabe lo que ha de suceder, y lo que será aún después. ¿Quién podría decirlo? El trabajo del necio tanto lo fatiga, que ni el camino a la ciudad conoce. Hay del país cuyo rey es un inmaduro, y cuyos príncipes banquetean desde temprano. Dichoso el país cuyo rey es un noble, y cuyos príncipes comen cuando es debido, para reponerse y no para embriagarse. Por causa del ocio, se viene abajo el techo, y por la pereza, se desploma la casa. Para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. No maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. Eclesiastes, capítulo 11 Lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo, volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre siete, y aún entre ocho, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur, o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila al viento, no siembra. Quien contempla las nubes, no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana, y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Grata es la luz, y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años, y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos, y que lo venidero será un absurdo. Alégrate joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón, y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta, que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo, y echa fuera de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud, y en la flor de la vida, es un absurdo. Eclesiastes, capítulo 12 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los días malos, y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa, y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto. Pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas, y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa, y no servirá de nada la alcaparra. Pues el hombre se encamina al hogar eterno, y rondan ya en la calle, los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes de que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo, ha dicho el maestro. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó, y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas, y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos, son sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros, es algo interminable, y que el mucho leer, causa fatiga. El fin de este asunto, es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto.